Este es un vídeo en que vamos a hacer una aplicación, un ejemplo del teorema de transformación bivariado. Vamos a considerar x1 hasta xn variables i y d que se distribuyen uniformes en el intervalo 0a y vamos a definir entonces el rango. Ustedes recuerdan que es el valor más grande menos el valor más chico. Recuerden que esta es la notación que nosotros usamos para el máximo y esta es la notación para el mínimo y necesitamos otra variable que sea función también de esas variables, de tal manera que el jacobiano de esa transformación sea distinto de 0. Entonces lo que vamos a considerar es el semirrango, así. Por lo tanto esta transformación es lo que uno llamaría el g1 y g2. Entonces nosotros sabemos que para obtener la distribución conjunta de r y b necesitamos la distribución conjunta de x1 y xn y esa distribución conjunta nosotros la hemos estudiado en vídeos anteriores y yo voy a colocar acá la expresión que obtuvimos en particular si uno particulariza esa distribución para la distribución uniforme obtiene la siguiente expresión. Esto es n por el menos 1 xn menos x1 partido por a elevado a n donde por supuesto es 0 menor que x1 menor que xn menor que a. Luego lo que hay que hacer es obtener de acá, despejando como es un sistema lineal, debemos obtener la inversa de la función en este caso obtenemos que x1 es v menos r medios y xn es v más r medios. Luego el jacobiano de la transformación usando esa transformación, el determinante jacobiano fíjate que no es otra cosa que menos 1 medio que es la derivada respecto a r, 1 que es la derivada respecto a b 1 medio que es la derivada respecto a ri y 1. Por lo tanto eso nos da menos 1. Y ahora entonces el teorema de la transformación dice, mira, la distribución, la densidad conjunta de r y b es la densidad de x1 xn evaluada en v menos r medios y v más r medios por el valor absoluto del jacobiano por la indicatriz entre r y b sobre un conjunto b. Entonces si tú reemplazas ahora, en vez de poner aquí, te das cuenta x1 y xn pones esta cantidad y reemplazas acá, entonces esa densidad se convierte en n por n menos 1 por r elevado a n menos 2 partido por a elevado a n. Y lo único que falta es determinar cuál es este conjunto b. Entonces fíjate que el conjunto a es el conjunto de todos los x1 y x2 tales que 0 es menor que x1, menor que x2, menor que a. Es el conjunto para el cual esta densidad está definida. Y el conjunto b en este caso, lo que hay que hacer es usar la transformación entonces para poder obtener las condiciones necesarias para saber dónde está esta región dentro del plano. Entonces lo que voy a hacer acá ahora es usar estas condiciones. Claro, la r está entre 0 y a y el v está entonces entre r medios y entre a menos r medios. Entonces para ilustrar esto, yo quisiera graficar acá dos grafiquitos donde está la región original. Aquí está x1, xn y aquí está r y v. Entonces la región acá, esta es la recta x1 igual a xn y tú ves que x1 es menor que xn, por lo tanto esta es la región a. Esta es la región a. Y acá, en este caso, esto es a. Y esto es a. Aquí tenemos a. Aquí tenemos 0. Y acá está a medios. Y acá está a. Entonces en este caso, esto se transforma. Recuerda que si es una región cerrada acá, tiene que ser una región cerrada acá porque la función es continua y este es un compacto. Entonces te queda de esa manera, donde la curva, esta es v igual r medios. Y esta curva de arriba es v igual r, es a menos r medios. Eso. A menos r medios. Entonces lo único que falta acá, lo único que falta ahora para encontrar la densidad del rango. Porque ese es el objetivo. ¿Cuál es la densidad del rango? ¿Ok? Para obtener esa densidad, lo que necesitamos encontrar, entonces, es la densidad marginal de esta, ¿no? La densidad marginal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, la distribución marginal de r es la integral. ¿De quién? De la densidad conjunta. F de r, b, y tenemos que integrar respecto a la variable contraria, es decir, integramos respecto a v. Pero ¿dónde se mueve v? Si te das cuenta en este gráfico, estamos integrando de esa forma. Entre esa recta y esa recta. Es decir, v va entre r medios y a menos r medios. Por lo tanto, calculamos acá, esto nos queda r medios y a menos r medios. Y esta es la densidad conjunta, es decir, n por n menos 1 por r elevado a n menos 2 partido por a elevado a r de v. ¿Ok? Entonces, recuerda que esta región v ya la obtuvimos, que es exactamente esa región. Por lo tanto, esta integral es muy simple porque no involucra v. Por lo tanto, eso nos queda simplemente n por n menos 1 a elevado a r. Y esto, entonces, me queda, fíjate, r a la n menos 2 por v evaluado aquí, menos evaluado acá, pero el teorema fundamental del cálculo. Entonces, eso me queda a menos r. Y eso es válido cuando el r está entre 0 y a. Por lo tanto, esta es la densidad marginal de r. Recuerda que nosotros lo que hicimos, entonces, ¿cuál fue el método? A partir de esta f de x1, x2, usamos el teorema de transformación para obtener esta f de r, v. Y después, usamos integración para obtener f de r como la distribución marginal de esta. Y eso se hace integrando respecto a la variable contraria. Te recuerdo eso. Si esto no está claro, podrías ver los videos de vectores aleatorios, donde yo explico con más detalle cómo se hace esto. Entonces, fíjate que en esta lista de reproducción lo que hicimos fue usar los estadísticos de orden de diferentes maneras. Pero ahora estamos viendo el teorema de transformación. Y como una aplicación del teorema de transformación, lo que hicimos fue encontrar la distribución del rango cuando la distribución de las observaciones es uniforme. Gracias. 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 Gracias.